Muy buenos días, mi nombre es Luz Clemencia Mejía, soy la coordinadora de la biblioteca y en estos minutos vamos a hacer una breve presentación de nuestra biblioteca. El nombre de la biblioteca es un homenaje a quien fuera director general del Instituto Caro y Cuervo de 1948 a 1978 y de 1979 a 1982, y a quien se debe la construcción de la sede del Instituto de Nacienda Yerba Buena, así como la organización y dotación de la biblioteca. La Biblioteca José Manuel Rivas Acconi es una biblioteca pública especializada en lingüística general y española, filología, literatura colombiana, hispanoamericana e universal, crítica literaria, cultura del libro, escrituras creativas y español como segunda lengua y lengua extranjera y estudios editoriales. Desde su creación, la biblioteca ha sido considerada el pilar fundamental para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación del Instituto Caro y Cuervo. Dado su carácter de biblioteca pública especializada, los servicios que ofrece van dirigidos a estudiantes universitarios, investigadores y público en general interesado en las áreas antes mencionadas. Nuestra biblioteca cuenta con una tradición de más de 70 años. Las colecciones que poseemos están conformadas por libros, revistas, trabajos de grado, folletos, entre otros materiales en las áreas de lingüística, literatura, escrituras creativas, estudios editoriales y español como segunda lengua o lengua extranjera. Dentro del acervo bibliográfico y documental que posee el Instituto, contamos con 13 fondos históricos y literarios que incluyen libros antiguos, manuscritos, correspondencia, fotografías, grabaciones sonoras y revistas. Para dar cumplimiento a nuestro principal objetivo, el Instituto dispone de un presupuesto anual para la suscripción a base de datos, suscripción a revistas electrónicas y adquisición de libros. Estos materiales están disponibles para la comunidad académica del Instituto y los usuarios externos interesados. Los servicios que ofrecemos a la comunidad de estudiantes, profesores e investigadores son el catálogo en línea, es la herramienta mediante la cual los usuarios pueden consultar las referencias bibliográficas de los libros existentes en la colección y ponerse en contacto con el personal bibliotecario para hacer nuevas solicitudes. La Biblioteca Digital Palabra, que es el repositorio institucional mediante el cual se pone el texto completo de artículos de profesores investigadores y los textos completos de los trabajos de grado, obras publicadas en la imprenta patriótica que se encuentran agotadas y documentos de carácter histórico como manuscritos. Consulta en sala es dirigido a toda la comunidad de estudiantes y usuarios externos que requieren simplemente consultar en sala algunos materiales que están en las colecciones. El préstamo externo está dirigido a los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo del instituto. El préstamo interbibliotecario es el programa de cooperación entre bibliotecas para facilitar el préstamo de materiales existentes en bibliotecas externas. Tenemos varios convenios, entre ellos las bibliotecas de las Universidades Nacional, Andes, Javeriana, Distrital, Externado, Rosario, entre otras. La conmutación bibliográfica también es un servicio de cooperación entre bibliotecas para obtener artículos y capítulos de libros que requieren nuestros investigadores. La elaboración de bibliografías es el apoyo que les ofrecemos para elaborar bibliografías de las bases de datos y de nuestro catálogo en línea. La referencia y la orientación a los usuarios es el apoyo para conseguir documentación existente en otras fuentes. El servicio de reprografía disponemos de un escáner para que los usuarios puedan digitalizar aquellos artículos que requieren y que no necesitan llevar el libro completo. Y la formación de usuarios la brindamos a los investigadores, profesores y estudiantes que requieren, digamos, una asesoría mayor en el uso y el manejo de las bases de datos o la consecución de material bibliográfico en otras bibliotecas. Nuestra biblioteca cuenta con dos sedes. En la hacienda Yerbabuena atendemos de lunes a viernes en el horario de 8 y 30 a.m. a 4 y 50 p.m. en jornada continua. Y en la sede Centro atendemos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada continua. Gracias por la atención. Buen día para todos.